Muy buenas a todos, aquí DayPetit y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Esmeralda Random Block Ya sé chicos que ya hemos acabado, que ya hemos ganado el Random Block, vale chicos, que ganamos la liga y que me quedan, y que me quedaron 3 vidas, vale Ahora no jugamos ya con vidas por así decirlo, pero nos queda el post historia, la parte del frente de batalla, la parte de ir a por los legendarios Y la parte de que me habéis puesto en comentarios que yo no me acordaba, así que gracias por los comentarios como sepe que como os digo me ayudan y me los leo todos Vale, que hay que ir a luchar contra Máximo, aunque ya me habéis dicho que está a nivel muy chetado, así que quizás me tendré que pasar la liga unas cuantas veces para subir de nivel antes de combatir contra Máximo Pero bueno, vamos al frente de batalla, que aún nos quedan cositas por ver de aquí, vale chicos, por ejemplo a ver con esta gente, a ver, vamos a, hablamos o no hablamos, ahí, venga va Dicen que un entrenador necesita sabiduría, táctica, fortuna, coraje, ánimo, valentía y destreza, bien, pues yo lo tengo todo, no va a haber nadie que me pare, eh Pokémon Y eso que es lo que es, vale, muy bien, claro que sí, has oído alguna vez hablar de los ases del frente, es como Treto llama a los 7 entrenadores que maman en los 7 edificios del frente de batalla Está chulo esto del frente de batalla, eh, puede ser muy interesante chicos, vale, nos queda esta casita de aquí, vale, que ricura esa pequeña dice que puede leerles el pensamiento a los Pokémon Que pequeña, uh, vale, por aquí, a ver, eh, me parece a mí que esa niña dice cosas a la mar de profundas, vale, sabes una cosa, esa niña juega mucho en la casa roja, vale Jejeje, yo puedo decirte lo que piensan los Pokémon sobre esto de los combates, porfa, ¿me dejas ver tus Pokémon? Pues claro que sí, te dejo de ver a Patricia, venga Mmm, dicen que le gusta combatir, aunque le hagan pupa, pues claro que le gusta combatir, les encanta combatir a mis Pokémon, son unas máquinas malditas sea Vale, por aquí no veo más casitas, vamos por abajo Vale, y fijaros que por aquí hay zona de agua, vale, y esto es... Este es el palacio batalla, no pierdas de vista a tus Pokémon, vale, uno de los edificios batalla Zik, confío en ti, chiquitín, mi pequeño Zik tendrá la Gominola que más le guste si gana Vale, seguimos por aquí, otra señorita, a veces veo entrar ahí a un anciano que tiene pinta de ser muy importante a minutos Pokémon que lleva Pero a pesar de todo parece ser un tipo agradable Vale, ya veremos si entramos en todos estos edificios, quizás hacemos un directo, ¿no? Pues batallando en el frente a batalla en el edificio que me digáis vosotros Ponedme en comentarios que edificio de batalla os gusta más, vale chicos, hoy los veremos más o menos todos por encima Pero no entraré, no me apetece entrar Te ha traído a ti también el tal Tretto, ¿qué tipo más raro? ¿No te parece? Es como si supiese de verdad elegir a los mejores entrenadores, pero nunca los he visto combatir por sí mismo, vale, a Tretto está hablando Vale, seguimos, una roca y esto parece otro edificio Vale, este es el dojo batalla, hazte con un buen equipo Vale, otro edificio de batalla, no he dormido nada esta semana, pero ya tengo el equipo invencible Voy a pasar historia en el dojo de batalla Vale, sigamos, no ha sido fácil llegar hasta aquí, pero había oído que había una belleza despampanante en el dojo de batalla Y sabes que me he encontrado en realidad una batalla de artistas marciales Sudados, malolientos y salvajes, vale A ver, más gente por aquí El frente de batalla no es solo para entrenadores fuertes Parece que aquí también hay gente con habilidades especiales Ese Tretto puede que haya construido este lugar pensando en hacer algo aún más grande Vale, hablamos con este La gente dice que soy un metomentodo, pero es que no puedo evitarlo, vale Tenéis, tienes la gorra torcida Mira que, mira que de basura allí en el suelo Uy, es hora de cenar, no sé pero por dónde Bueno, en fin, se estaba, se estaba rayando un poquito este chico, eh La verdad es que se estaba rayando un poquito A ver, por aquí hay algo chicos Eh, una señora, una señora, por favor Serías tan amable, tienes buena vista Por ahí abajo hay un árbol viejo Y aunque tengo la vista cansada, para mí que está meneando Vale Uh, hay un sudobudo Hay un sudobudo chicos, no me acordaba que había un sudobudo Eh, mochila Vale Eh, cubo, usar Regamos al sudobudo Vale, como en el pokémon oro El árbol extraño, no le gusta el cubo wildbear Ese, el árbol extraño, te atacó Acaba de atacar el sudobudo Qué guapo Qué guapo Eh, ya tenemos un sudobudo, ¿verdad? Creo que, a ver, como ya no estamos en, en la parte de la historia Lo vamos a, a capturar, vale Si, si puedo También hay que admitirlo, a lo mejor, a lo mejor lo mato sin querer Vale, triturar Vale, perfecto, madre mía Madre mía, lo he clavado Somnífero, vale Y capturaremos el sudobudo Ya que estamos ya fuera de la parte random Pero me apetecía acabar Toda esta parte Para que no os la perdierais, vale Y me parece interesante Y así yo mientras Preparo el siguiente lo que Que se vienen cositas Tengo algo en el ojo todo el rato Que me va para de molestarme El siguiente loco El loco, chicos Que se viene algo muy guapo Y aún tengo una noticia Aún más grande que daros Que en un par de días Os la daré Y vais A flipar O sea, os van Otra vez con lo del ojo, tío O sea, estoy aquí dando una noticia Brutal Y no para de... En fin, en fin, en fin No puedo dar buenas noticias Que me entran cosas en el ojo Se camufla adoptando La imagen de un árbol Para que no le ataque ningún enemigo El problema vive en... Viene en invierno Las patas se le ven verdes Y es fácil identificarle ¿Quieres ponerle un mote? Pues... Pues no, no voy a poner motes Aunque podría ponerles motes Aún así a los Pokémon Que capture de vosotros, ¿no? Ya que estamos Bueno, me lo pensaré para el siguiente Por cierto, chicos Daros las... Bueno, puedo seguir Mientras os lo explico David, venga, va Que eres alguien productivo, ¿no? Vale, bajamos Por cierto, chicos Como estaba diciendo Vale, que no se me olvide Daros las gracias A todos Por el grandísimo apoyo Que tuvo el vídeo En el que ganamos La liga Vale, mil likes Tiene ahora mismo Ese vídeo Y eso es... Eso es brutal Maldita sea Cueva, taller Vale Una ruta nueva Vale, el sudogudo sería Pokémon de frente, batalla Si siguiéramos... Bueno, es que... Ya no sé si seguir Con las normas O no seguir... Yo sé, no sé No sé Pero aquí tenemos una cueva, chicos Maldita sea Puede estar guapo esto No sale ni un Pokémon En esta cueva Y no hay ningún objeto Esto... Vale, Pokémon Venga, va A ver qué sale ¡Oh! ¡No te creo! Encima es Pokémon Nuevo de ruta O sea Aunque siguiésemos Con las normas Lo podría capturar ¡Oh, qué pasada! ¡Qué pasada! El juego Y la vida Ha dicho Has ganado Este random lock, David Te mereces Tu Pokémon Favorito Para acabar Luchando con él Esta serie ¡Qué guapo, chicos! ¡Qué guapo! Encima tiene llovizna Es perfecto Porque hace que llueve Y los ataques de tipo fuego Le pegan menos Que es lo que le gana Triturar Que le va a quitar poquísimo ¿Vale? Le va a quitar poquísimo No es muy eficaz Por las dos cosas ¿Vale? Ahí estamos Hay que aguantarlo Le hemos bajado La defensa especial Me da un poquito igual Triturar Vale, tranquilo Tranquilo No le hago otro Por si acaso Le hago crítico ¿Eh? ¡Ah! Hoy se cura Hoy se cura Y tiene amortiguador ¡Qué guapo! Por favor ¡Qué contento estoy! No me esperaba esto Para nada ¡Qué pasada! ¡Qué pasada, tío! ¡Qué pasada, Saisor! ¡Qué pasada, Saisor, tío! Otra vez amortiguador Tío, no, no Saisor A ver, a ver Que si hace falta Le tiro la Master Ball ¿Sabéis? Si hace falta Le tiro la Master Ball Me hace premonición ¿Le puedo hacer somnífero? Le puedo hacer somnífero Y lo duermo Vale Ahora es el momento De atrapar Mi Pokémon Favorito Venga Venga Saisor Por lo que más quieras Atrápate Sigue durmiendo, por favor Bien Sigue durmiendo Me da el premonición Me da igual O sea, tenemos muy buen nivel Es que encima está ¡Qué guapo, maldita seas! Mi Pokémon favorito Lo voy a poder atrapar Vamos Vamos Y no se atrapa Y no se atrapa Me va a dar algo No te despiertes Se despertó Maldito seas, tío Maldito seas, tío Somnífero otra vez Y me falla No falles Uh, cabezazo Ha hecho daño, eh Ha hecho daño Cabezazo Somnífero Lo dormimos Venga, va Lo dormimos Vale, mochila Ultra Ball Saizor Chicos, un like Un like Para que se venga mi Pokémon favorito Por favor Un like Y ahí está ese like Y ahí está ese like Que le acabáis de dar Y si no lo habéis dado Le dais ahora por haberlo atrapado Maldita sea Que guapo Si señor Que contento estoy Por favor Saizor tiene un cuerpo duro Como el acero Porque es de acero En el que los ataques comunes Apenas hacen mella Este Pokémon Bate las alas Para regular Su temperatura corporal ¿Quieres ponerle un mote? Le voy a poner un mote Como Dios manda Vale Es chica Me da igual que sea chica Porque le voy a poner Vale Le voy a poner Petit A mi Pokémon favorito Vale Ahí estamos Petit Soy una chica ahora mismo No me importa No me importa Saizor Saizor Lo habéis escuchado Saizor Maldita sea Que guapo Menos mal que he seguido Con el Random Lock Un poquito más chicos Porque gracias a eso Me ha salido Mi Pokémon Favorito Si señor Fuego sagrado A este Bailer Plump Vale Nos lo ventilamos Ya tuvimos uno Ese Ismael Que era mi mejor Pokémon Hasta que cayó Vale El último Pokémon Creo que en caer Fue Ismael Vale Seguimos por esta cueva Forre 3 Oye pues Esta cueva Tiene Pokémon Muy guapos Tiene Pokémon Muy chulos Podemos subir un poquito De nivel a Patricia Que nunca está de más Sobre todo si vamos He encontrado proteína Bien Para Saizor Para poder ser La Miss Saizor Claro que sí Madre mía Saizor Miradlo Que bonito que es Miradlo Que bonito que es Por favor Vale Ahí estamos Va a caer Porque he hecho fuego sagrado Pero que bonito eres Saizor Pero que bonito eres Tío Madre mía Vale Seguimos por esta cueva Unas escaleras Si que es grande esta cueva Si que es grande esta cueva Fuego sagrado Una vez más Vale Me paso esto lo más rápido posible Pero Ya que estamos Entrenamos Sabéis Nunca está de más Entrenar Grovay al 49 Y el de la moto No podía faltar Mi amigo Pesadito De la moto Sabéis En este vídeo Madre mía No sé como lo hace Que siempre tiene que coger La motito Cuando me pongo yo a grabar Calcio Vale Bien Bien A ver Un persian Oye Es la primera vez Que nos sale un persian ¿Qué ha dicho? Vale Hacemos rayo Nos curamos un poquito El persian es más rápido que yo Ojo Ojo que es súper rápido El persian Acabo de Acabo de quedar muy sorprendido Vale Vamos a cambiar de Pokémon Que Patricia está un poco tocada Y ponemos Ponemos a Enter Y por cierto Me voy a tirar un Un repelente Para ir más rápido Vale Porque me estoy empezando a cansar ¿Dónde está el repelente chicos? Yo tenía un montón de repelentes Aquí están Vale Ponemos súper repel Así vamos más rápidos por la cueva Vale Y no nos dejamos nada Eh ¿A dónde llegamos? ¿A dónde llegamos? Vale 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 Aquí hay una Pokéball Más PS Bueno Me están dando cosas que valen mucho dinero O sea Del juego Así que está genial Zinc Me han dado Creo que me van a dar uno de cada Me han dado proteína Me han dado más PS Me han dado calcio Me han dado zinc De verdad que me están dando de todo Vale Vamos a las escaleras Vamos al pisito de arriba A ver que nos Que nos depara este piso Vale Cueva Tallera Ahí estamos Por aquí está la salida Pero vamos por aquí Una Pokéball Carburante El que faltaba Vale El que faltaba Repelente dejó de hacer efecto No pasa nada porque ya salimos de la cueva Y llegamos aquí Vale Ya hemos hecho toda Toda la cueva Yo 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 Lo he visto Era una especie de Pokémon pegajoso Con una cola muy larga Estaba escondido Bajo de esa piedra Y no dejaba de mirarme Ay que repelús En esta cueva En el juego original Sin estar randomizado Vale chicos Solo sale Smirgel Vale Solo sale Smirgel Y es la única posibilidad Que tienes de atraparlo Aunque después se vuelve hasta pesado Sabéis Pero bueno Me quito todo esto Vamos a ver con este Guay sí El hall de la fama De las clasificaciones Yo quiero pasar a la historia Como un gran campeón Y que graben aquí mi nombre En letras de oro Vale Seguimos hablando Mi gran sueño es conquistar El frente de batalla Y la liga Pokémon Vale A ver Seguimos por aquí Otro hombre La pirámide de batalla Es muy dura Nunca podría llegar Arriba del todo Aunque siempre me puedo Tratar de llegar Escalando por fuera Vale Aquí está Está chistoso el hombre Me crezco En las tinieblas Sí Hay algo que sea digno de mí Nada salvo a la pirámide de batalla ¿Acaso hay algo mejor Que perdese entre las tinieblas Y la desesperación? Vale A ver Alguien por aquí corriendo La conoces Conoces la leyenda De la pirámide de batalla Cuando un entrenador Armado de valor Llega a la cima dorada Un hombre Entre los hombres Saldrá a su encuentro ¿No conocías esta leyenda? Pues claro que no Me la acabo de inventar En fin Aquí hay gente Hay gente un poquito rara Por aquí A ver No quiero Me estoy cansando De hablar con toda la gente Vale Me estoy cansando De hablar con toda la gente Vamos a ir rápidos chicos A ver si encontramos Algo interesante Vale Ya de una vez por aquí Ahí está la señora Vale Todo esto ya lo hemos hecho Vamos ahora por aquí arriba Que antes no hemos ido por aquí Vale Aquí está La torre batalla Vale El edificio principal Al que seguramente Aquí yo creo que es donde haremos el vídeo Vale Esto es El Vale Esta ya hemos estado antes El hall de la fama No podemos ir por aquí Vale Vamos para la izquierda En teoría está la casa de treto por aquí Quiero ver si me da algo treto Así que quiero acabar de inspeccionar todo esto Vale Otra casa nueva Tampoco A ver esta Mi Pokémon es un Meowth Lo conoces Aquí es una monada Eh Te lo cambio por una Skitty Pues no tengo ninguna Skitty Lo siento mucho amiga Vale Seguimos chicos Seguimos Venga va Que ya Acabaremos de ver todo el frente de batalla Aquí está treto Hola hola Jeje Perdona por lo pequeño del sitio Pero en fin Petit Déjame darte la bienvenida al frente de batalla Este es mi sueño Me ha llevado años Pero por fin He conseguido hacerlo realidad Ahora que lo pienso La verdad Es que ha sido un viaje largo Y agotador Dejé mi hogar hace mucho tiempo Y en busca de los entrenadores más fuertes Nadie sabe El trabajo que me ha costado conseguirlo Pero bueno Todo esto ya pasó Ya no hay más que Ya no hay para que lamentarse Ahora solo quiero que disfrutes Todo lo que puedas De este lugar mágico Petit Quiero entregarte esto Como recuerdo De todas las ocasiones En que se cruzaron nuestros caminos Y me ha dado tres puntos batalla Vale Los puntos creo que sirven Para comprar objetos chulos Vale Así que perfecto Perfecto Aquí tenemos otro edificio Bastante grande Vale Cúpula batalla Oye pues este también está Está chulo este sitio Vale A ver Por aquí tenemos otra casa Que está aquí un poquito marquinada Vale Y ya está chicos O sea no No veo No veo nada más Que me llame Podríamos acabar de hablar Mira este pescador Venga vamos a hablar con este Quiero que soy el único por aquí Que por alguna razón Que se me escapa Prefiere pescar a combatir ¿Cómo? Que aquí no pica nada Vaya que fastidio Me lo habíais dicho en comentarios David En el frente de batalla No hay No sale nada Ni haciendo surf Ni pescando Pues efectivamente Nos la acaba de decir Este buen hombre Vale Esta es la fábrica batalla Hazte con el Pokémon más fuerte Fábrica batalla Esto creo que era A veces se me olvidan las cosas que hay aquí Hay muchos edificios Hay muchas cosas Maldita sea Y antes de seguir Quiero ver mi Scizor Vale Quiero curarme Por cierto Y quiero ver mi pedazo de Scizor A ver que tal está Y el Sudogudo Aunque creo Como os decía Que ya teníamos uno Vamos a ver Teníamos un Sudogudo ya Pues no veo ninguno Creo que no teníamos ningún Sudogudo aún Vamos a ver que tal es Vale Añade efectos secundarios Mola Sorpresa Cabezazo Psicoataque Buah Psicoataque es brutal Vamos a ver a Scizor Mi Pokémon Favorito chicos Y lo he podido conseguir Gracias O sea Gracias Maldita sea Gracias Que guapo Por favor Nivel 44 Tiene números bastante buenos Aunque tiene poca velocidad Y un ataque brutal Premonición Mofa Amortiguador Cabezazo Vale A ver A ver Mover Esto Esto está clarísimo Sabéis O sea Mover Evidentemente Voy a quitarme A Titán Ahora mismo Vale Ahí estamos Y quiero ver Que ataques Puede aprender Scizor De todos los que le podemos poner Vale Patadas alta Alta Oye pues un ataque tipo lucha Tampoco estaría de más No puede aprenderlo Alquita sea Danza lluvia Ya lo tiene el de por si Está muy guapo Frustración Rueda fuego Puede aprender Rueda fuego No puede A ver Scizor No me falles Puede aprender Giga Drenado Es que tiene poquita Ataque especial Vale Se lo voy a poner De momento Le voy a quitar Premonición Vale Porque no me gusta Que ataque al cabo De unos cuantos turnos Vale Mega puño Esto si que molaría Ponérselo No puede Me estoy pegando A bosquear Que no puede aprender Casi ningún ataque Que besa amoroso Para dormir al rival Tampoco puede En serio Que le pasa A Scizor Hueso palo Venga Si que puede Menos mal Que puede aprender Algo Vale Le podríamos quitar Mofa Vale Porque Sinceramente No le veo uso Aquí en el En el En el competitivo Si pero aquí no Vale Perfecto Y clavo cañón Vale Tenemos pocos ataques Buenos para ponerle Fuerza Molaría Le podemos poner fuerza Pues Casi que le podríamos Quitar cabezazo Que tiene dos turnos Y le podemos poner fuerza Que es de 80 Vale Y podemos pegar con fuerza Aunque lo ideal Sería un ataque tipo acero Y otro ataque de tipo bicho Pero ya que no los aprende Pues le quitamos cabezazo Y le ponemos fuerza Vale chicos Que más Y ya está No veo nada más Que tengamos que ponerle Vale Yo creo que así Yo creo que así Está bastante guay Y vamos a ponerle Un repartir experiencia Para poderlo chetar Vale Voy a poner proteína Para subirle el ataque Vale Perfecto Y Lo veo bastante bien Repartir experiencia Para Para que suba Antes de nivel Ahí estamos Y ya tengo mi pedazo De petit Vale Madre mía Que guapo Que guapo Encima con amortiguador Para curarse Fuerza Hueso palo Y gigadrenado Para curarnos un poquito Atacando Aunque seguramente Se lo acabaremos quitando Vale chicos Y bueno Que haremos en el siguiente capítulo Vamos ya hacia allí Vale Ya podemos ir adelantando Porque seguramente Lo que vamos a hacer en el siguiente Que ya toca Ya toca Vale Es ir a por el legendario Podemos ir en teoría Por los tres Vale Tanto a por Groudon Como Kyogre Como Rayquaza Vale El primero Pues ya que estamos en Esmeralda Yo creo que lo ideal sería el primero A por Rayquaza Vale chicos Pero para ir a por Rayquaza Necesitamos una cosa Vale Que yo recuerde bien Que es la bici y carrera Vale 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 Me ha dado bici y carrera Vale chicos Ahora tenemos la bici y carrera Efectivamente Perfecto Cogemos a Enter Hacemos vuelo Y vamos por aquí Iremos a la torre Al pilar celeste Vale Al pilar celeste Es donde debería estar Rayquaza Vale chicos Pokémon salvaje Por aquí Voy a Voy a tirarme un repelente Ahora Para ir más rápidos Vale Repelente ¿Dónde están? Por aquí arriba Vamos vamos Aquí Super repel Usamos uno Vale Vamos por aquí Eso es Y ahora para arriba Vamos a pegar celeste Y a ver si está Como yo decía La zona de ir con la bici Vale De ir rápido Vale Vamos por aquí Eso es A ver si está abierto Vale Si sigue abierto Vale Vale Esta zona Fijaos Ahora no podemos Fijaos que ahora hay rocas Que antes no estaban Y no nos dejan pasar Vale Por ciertos sitios Y aquí está Fijaos Fijaos Vale Esto Si yo ahora voy aquí Me caigo Vale Me caigo Y no puedo pasar David Entonces ¿Cómo se pasa por aquí? Porque por aquí tampoco puedo Y por aquí aunque vaya corriendo Me vuelvo a caer Vale chicos Entonces ¿Para qué necesitaba la bici acrobat? La bici de carreras Para esto Si yo me pongo la bici La bici de carreras Cada tres casillas Empieza a correr Vale ¿Qué quiero decir? Que si yo empiezo desde aquí Me caigo Vale Esto quiero que lo entendáis Para los que estén jugando Pues que puedan Que puedan pasárselo Vale chicos Merece la pena parar dos minutos En cambio Si empiezo desde aquí Son tres casillas Y nos lo podemos pasar Pero hay que ir con cuidado Porque podemos caer en el siguiente ¿Vale? Esto es un poquito Un poquito laberinto Pero está bastante chulo Así que en el siguiente capítulo Vale chicos Nos pasaremos El pilar celeste Con la bici de carreras Y en teoría Si no me falla la memoria Debería estar Rayquaza Arriba del todo Para poder atraparlo Y tengo la Master Ball Pero no sé si gastarla Con Rayquaza Con Groudon O con Kyogre No lo sé Seguramente Sí que la gastaremos Con Rayquaza Vale Porque está Porque está muy guapo Maldita sea Si es el Pokémon Del Esmeralda Entonces El Pokémon Insignia Y el Pokémon perfecto Para atraparlo Chicos Si queréis que haga este vídeo Atrapando Rayquaza Un buen like A este vídeo chicos Para que yo lo sepa Para ayudarme Vale chicos Así que lo sabéis Un pedazo de like Un saludo para todos Y nos vemos Como siempre En el siguiente Vídeo